El teléfono de la casa más famosa de México El teléfono de la casa más famosa de México Pequeña, Lía, entrando por la enorme puerta que conecta con el exterior El conductor no podía creer lo que veía Colgó el teléfono Mientras la niña se acercaba y se hincó para abrazarla Llorando de la emoción No, no, mi amor Mi amor, gritó Tras presentarle a todos los habitantes de la casa más famosa de México De la torre le dio un tour a su princesa Que le recordó que en 14 días cumplió 8 años de edad No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like